Desde un principio La Llevada para mí es una propuesta de hacer una ciudad diferente, un barrio diferente. A mí La Latina es un barrio que me encanta porque es muy bonito, porque tiene una vida de pueblo, durante la semana ves a los vecinos, a la gente mayor, a los niños, hay muchos colegios, entonces es un barrio muy vivo. El campo de Cebada fue, de cierta manera, un respiro de ver que se puede crear otro tipo de espacio, otro tipo de ambiente que lo construye la gente, la gente diseña qué muebles quiere hacer, es un espacio donde tú puedes participar de verdad, no como la calle que tú solamente la usas. Entonces desde un principio para mí ha sido eso, ese aire fresco de que se puede hacer un barrio diferente y que a mí me parece que es mucho más sano, mucho más constructivo para todos, por supuesto. Aún que te matará, este viejo no se cansa, siempre te persigará. Mi andadura en el campo de Cebada comenzó hace seis años, seis años y pico, cuando aquí se hizo una actividad, bueno, primero fue una demolición que hubo del antiguo polideportivo que había aquí, que daba servicio a todo el barrio y aprovechando el dinero del plan E famoso que había entonces, pues decidieron tirarlo por una cantidad escandalosa de dinero y luego dijeron, ¿qué hacemos otro? Pues no, no porque no hay dinero. Entonces se quedó yermo absolutamente, como lo veis ahora, y varios vecinos decidimos ocuparlo, pero ocuparlo ciudadanamente. Es decir, fuimos al ayuntamiento a pedir permiso, oye, queremos meternos y al ayuntamiento no le pareció mal y desde entonces nos metimos aquí y empezamos a hacer actividades. Un laboratorio debe poner, de cierta manera, en ejercicio lo que es la participación ciudadana, lo que es la responsabilidad ciudadana y de gente que a lo mejor participa en la política y no, porque también hay chavales que a lo mejor se sienten que están fuera de la política, pero vienen aquí y hacen un uso político del espacio, porque el mismo hecho que ellos vengan, se preocupen que la cancha tenga los aros, los arreglen ellos o nos ayuden a limpiar o si hay que hacer una limpieza general baja. Existe una jerarquía, aquí no manda nadie y manda a todos, ¿sabes? Esto es como la casa de cualquier, la casa de Tócame Roque, ¿no? Que no manda a nadie y mandan todos a la vez. Hay una jerarquización en cuanto a que hay una asamblea que intenta coordinar de algún modo el espacio, pero esa asamblea no llega a todas partes, porque una de las cosas que proponemos es que la gente sea autosuficiente en la gestión de su tiempo y en la gestión de este espacio. Autogestión para mí es criterio, es sentido común. Hablar de autogestión es como si fuera algo inalcanzable, casi que ahora tenemos que estudiar una carrera de autogestión, cuando la autogestión es saber comportarte con tus semejantes, ¿no? ¿Por qué no entrar al ayuntamiento a limpiar? Porque hay un conflicto de espacio. Esto, que nosotros queremos que sea vía pública y por eso lo hemos abierto como una plaza pública, realmente a nivel legal es un espacio cedido a una asociación, con lo cual entra dentro del rango de lo privado. Y al entrar dentro del rango de lo privado no se puede destinar dinero público a limpiar lo privado. Es un conflicto bastante interesante. El ayuntamiento en ese sentido les deja que la gestión sea de los vecinos, de las asociaciones que están ahí participando y realmente quien lleva todo el tema serían las asociaciones. Esos espacios para dar actividad al barrio, siempre y cuando esos colectivos presenten una serie, un programa de actividades bajo unas directrices y unas premisas que se están elaborando desde el área de coordinación territorial. Sí, ellos lo que demandan mucho es que el ayuntamiento participe en la limpieza, porque la limpieza es verdad que lo llevan ellos. Quieren que los baños, por ejemplo, hubiera un baño público en vez de lo que tienen ahí, que es una letrina. Y ellos están reivindicando todo eso. Y el cerrar y abrir el espacio, que no sea como lo hacen, que es rotativo, por turnos, nos abren, nos cierran. Y sí que es verdad que ellos quieren esa implicación por parte del ayuntamiento. Eso es lo que reivindican desde dentro. Con el ayuntamiento muy bien, la relación es buena. Nos han recibido, siempre nos reciben y si tenemos de repente algunos problemas puntuales. También es verdad que son ayudas de personas concretas sobre problemas puntuales, porque a la hora de cosas que el ayuntamiento debería co-gobernar con nosotros, este espacio de repente hemos sentido mucha ausencia. Lo que tenemos que hacer desde la gestión municipal es atender y resolver los problemas de los ciudadanos. Yo creo que un equipamiento deportivo básico es fundamental en la zona. Y es lo que realmente, por eso se empezó a demoler la piscina, es precisamente para dar una respuesta a esa demanda, aunque sí es verdad que estaba en relación con el sueño olímpico de crear instalaciones deportivas en Madrid. Que ese espacio es una instalación deportiva y que la ley, las ordenanzas municipales, solo permiten que sea gestionado directamente por el ayuntamiento, por la administración, o que haya una gestión indirecta a través de una libre concurrencia. Es decir, tenemos dos posibilidades, que es lo que nos permite la ley, salvo que la cambiemos, obviamente. El campo de cebada a día de hoy está en un proceso en el que se va a construir el polieportivo, que fue derruido en su momento, y que realmente allí iba a ir el mercado, etc. Bueno, un plan un poco confuso desde el punto de vista incluso legal. Si no nos gustan las leyes, pues cambiemos la ley, porque la ley es la expresión de un consenso de representantes políticos, pero mientras tengamos esa ley, tenemos que ceñernos a la ley. Lo contrario es crear inseguridad jurídica, crear una serie de problemas que no estamos aquí para eso, precisamente. Lo que tenemos que hacer es resolver esos problemas. Queremos que nos vuelvan a hacer el mismo polieportivo que teníamos, porque ha sido un engaño absoluto a la ciudadanía haberlo tirado, porque funcionaba perfectamente, estaba viejo, pero funcionaba perfectamente, pero sabiendo que de Europa venía un dinero para ese tipo de cosas, pues lo forzaron. Entonces, que vuelvan a hacer el polieportivo en las condiciones en las que nosotros lo pedíamos, pues nos parece genial, estupendo, y el objetivo para el que estaba programado el campo de cebada. Bueno, se supone que en un año más, ya el ayuntamiento ha dicho que en un año más van a empezar con la construcción del polieportivo. Nosotros nos alegramos mucho, porque la finalidad de estar aquí era de defender que se volviera a construir ese servicio público que había aquí, como es el mercado. Es una demanda vecinal, histórica, que no se hubiera derruido ese polieportivo. Y al ayuntamiento estamos para cambiar las cosas, entonces hay que cambiar las cosas teniendo el pulso de la calle, y cuando perdamos el pulso de la calle hemos perdido la razón de estar aquí. Querer hacer un documental aquí es porque decir, es que esto tiene que estar documentado, por favor, que no se lo pierda la gente, los que sean, aunque quede en un cajón, pero tienen que saber lo que ha ocurrido. Intentar crear ese concepto de ciudadanía que pueda ayudar a construir un entorno mejor, un mundo mejor, y todas esas cosas que forman parte de las utopías que todos soñamos, pues para eso, para ser feliz y hacer feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.